Música Topista pole pole de un mundo Música Música Tulia mama, tulia topina Tulia mama, tulia topina Tulia mama, tulia topina Tulia mama, tulia nyaero Mishkar, waziri Mbuka tulibyo anza, mapenzi yetu mama Mbuka tulibyo anza, mapenzi yetu nawe Mbuka tulibyo anza, mapenzi yetu mama Mbuka tulibyo anza, maisha yetu nawe Mbea ya wale wale sema, atutaishi pamoja Ni wengi wa wale sema, atutaishi milele Mbuka tulibyo anza, mapenzi yetu nawe 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 Mwaka mwaja tulipe w. Mwaka tuka maleza. Mwaka ya pili tuka pewa. Ja pili tuka maleza. Mwaka ya pili tuka pewa. Ja pili tuka maleza. Misasa muaka ya tatu, nubadu tukopamojo Atulia mama, atulia topina Otieno, chica chica Otieno, chica chica Paribadu ninde, atulia topina 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chantón 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 Ya te va a jantar Y gong 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 Otame Chantón Y gong Y gong Y gong Y gong Y gong Y gong Chamele, 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 yo se me da kane comien Eh, kichopuña mazari a kanyo Imosu no kumbu ya he, en pito mude Eh, kichopuña mazari a pito uro ni mose Imosu no kumbu ya he, en pito mose Mele, eh, pito mose Kodija, kogoro, kawanga Eh, kaya Mano, kolo, chiki, mora, chemi, yo nyango ya he Yada heno Moseu na kuda yada heno Imosu na hesa ya no luanda Hase, kutu chiti ¡Gracias! Orenga, orenga ya eh, una llego, y lo si, yo lo digo, y anda, ando, y, 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 y ¡Suscríbete! 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 Vigidona, ni tu moqueta No amor amo, manda a veri Tu moqueta No amor amo, manda a veri Ni tu moqueta Nello humbo, ya podomo Oca o pacha Guerrero, meo, ternuña, yo seme O que tu guía Reliña, yo seme, vigidona Oca o pacha Nello, nena a veri O que tu guía Kaua anguare, nena a veri Kaua anguare, nena Sabate a cañó Sabate a cañó Nena a veri Hey Tiena a veron ya be Tiena a veron ya co Tiena a veron ya be Ya te majero tomo Tiena a veron ya co Ya te majero tomo Siemos al ver el ya ver la temba de otros mal Pero see ma gura se molona lege waya a cabrero ya Yo con lo ma gura se molona lege waya a cabrero ya Que vou ma gura se molona lege waya a cabrero ya Yerimos kipayos horlo a pudo agordo ca vira ya Yerimos kipayos horlo a pudo agordo ca vira ya Disse ma cuyo soon va a puto de gole con a vibruna Disse ma cuyo soba la puto de gole Chiella O diego ma cuyo vay la puto de gole con a vibruna Disse a Jordan va a vivir leo Yoro mundi na guinea Ete jo seme na guinea y 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 Subtitulado por Jnkoil ¡Alo a la caño! ¡Alo a la caño! ¡Alo a la caño! ¡Alo a la caño! ¡Suscríbete! 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 Mamá, weyoy Etumoruma, weyoy Mamá Etumoruma, weyoy Yacomilla Mamá, napeño sana Okía, peño sana Mamá, mañaraluala Mamá, ñatico llero Mamá, tumayiego Mamá, tumayiego Mamá, panchayiego Mamá, panchayiego Mamá 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 명 No me voy a decirle No me acuerdo ni lo veré No Si de caso A ver el chale ya que chulo ya No me voy a decirle 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 Chambiel 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 Chali ya cayó 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 No me viman a ahí No me viman a ti Nonothing No me viman a mí No magician isin сейчас Ciali ahí mi maé de onda T超ó la natura Té ship eh maúda ¡Quatro, chato! ¡Shimba, shimba, shimba! ¡Hey! ¡Shimba yá ahí ni pinja vendía! Otago Ramono Pinja Vidi Omondi Pengle Ni Pinja Vidi Oguyo, Oguyo Oguyo, Oguyo Ni Pinja Vidi Jaka Molo Ni Pinja Vidi Adori Hai Chali Hai Na Veni Na Dei Achalo Achali Jaka Jolo Achalo Chali Nga Maluoro Achalo Chali Adiminate Achali Jaka Julu Yai Ndogolo Dino Ndogolo Shika Shika Ndogolo Dino Ndogolo Dino Ndogolo Chali Ndogolo Unas Ndogolo Yakital Ndogolo Vidi Ndogolo and Men Nadun Ndjin Ea Lbolu Ndjin Ea Lbolu Nn+, pga n ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. a una voz de pasto en beba ya libero rumo ni corabe ya libera chico ni corabe ¡Gracias! 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 No, no, we na cigarro ni jipindo someno No, no, we yosubanyatike ni kilal nakure Papa, ayura bitumanyara tembo Papa, we disaka na penji nade Papa, si apora wo, si apana nipenja we ni Papa, ya makaswele na manjikune Papa, ya makaswele na manjikune Papa, osamo brengina pe jikune Papa, osamo brengina pe jikune Papa, mutinanyango mami apesa wero jatele Anantinanyango mami apesa wero jatele Venidalamaso mami apesa wero jatele Mejati sonogo mami apesa wero jatele Boti sinogo mavoraneno bejo jatele Ni Kennedy, mamawarane, nubejo jateli Mamalea, pakana, silo, pojo jateli Talibani, mawada, wendo, pojo jateli Ni Talibani, mawada, wendo, pojo jateli Mosad, dango, nepeja, pili, pojo jateli Paweri, averi, kaparudini Yoba, averi, averi, kaparudini Ilaalana, ilalaana, kaparudini Ilaalana, ilalaana, napeja, pili Yoba, mamanyoi, mamanyoi, mamanyopi Yoba, mamanyoi, awina, suwi aye Oh, dongolo, nganyo Yeah, yeah Eh, 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 eh Oh, nada voy así Eh, 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 eh Yo mío, yo mío, yo mío Yo mío, yo mío, yo mío Yo pido a paveri, yo paveri, a veri, caparoneri Yo paveri, yo paveri, otro crush Yo pido a paveri, yo paveri, yo paveri, yo paveri Yo pido a paveri Yo pido a paveri, yo paveri, yo paveri Yo pido a 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 paveri, yo paveri, yo paveri Yo pido a paveri, yo paveri Yo pido a paveri, yo paveri Yo pido a paveri Mbapa milima Ayya Oh, this fire Ayya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Dago Ramón no Pinja Vidi Oh Mondi Pengle ni Pinja Vidi Oh Guyo Guyo Oh Guyo Guyo ni Pinja Vidi Jacka Molo ni Pinja Vidi Adori Hai Chali Hai Na Veni Nane Achalo Achali Jacka Jolo Achalo 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 Ven a Jun Injiné a Nubulu Injiné a Nubulu Nyara Nyara Nubulu Koda Ero Nubulu Ero Nubulu Janto Nyon Miel Nyara 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 y 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 Ni wengi waufallen, si mis mire Quaro a� marin争, si mis mis kerf Bra la vaga Ni wengi wauhallelujah, si mis saber Ni wengi wauhallelujah, si mis Tuברים en un hiero hasta que no olvides Murme ya wari tratar, si mis minốc Mesíritas deスina Mwaka moja tulipewa, mwaka tukamaleza Mwaka ya pili tukapewa, ya pili tukamaleza Mwaka ya pili tukapewa, ya pili tukamaleza Ni sasa mwaka ya tatu, ne bado tuko pamoja Ni sasa mwaka ya tatu, ne bado tuko pamoja Nisasa muaka na miaka, הפ ahogo tu copa moja Cantuli amamau, debris atopina Cantuli amamau, debris atopina Cantuli amamau, debris atopina Cantuli atopina Y yo tengo chica chica Y yo tengo 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 chica Sojo mo la timina de Ocebo mi na timina Oceba mi no yai Oceba mi na timina de Ilan yo sepe uo da pele Ilan yo sepe uo da pele Odeo kuna timina de A tuto volokal Odeo kuna timina de Odeo kuna timina de Odeo kuna timina de Ma yo mayade ge nade Ya ra yi ma veri nade A pari padu ninde A tu le atopida A pari padu ninde A tu le atopida A pari padu ninde Talía torpenas Chambi lecho wahenga, pole pole diomwendo Paribado ni nrifu, pulea mamana Paribado ni nrifu, atulea topina Tutafika kanano, atulea topina Tutafika kanano, atulea nyahero Tutakula asali, atulea topina Tutakula asali, atulea topina Rosemary soja Soñachiel mañar ni alabi Atulea topina Kumbuka tulibyo wanza, mapenzi yetu mama Kumbuka tulibyo wanza, mapenzi yetu na wewe Kumbuka tulibyo wanza, mapenzi yetu na wewe Kumbuka tulibyo wanza, maisha yetu na wewe Mwengi wao walisema, hatutaishi mamoja Mwengi wao walisema, hatutaishi na wewe Mbea wao walisema, hatutaishi mileleo Mbea wao walisema, hatutaishi mamoja Mwaka muanga, mbaka moja tulipewa Mbaka tulika mamoja tuku amaliza Mwaka ya kwanza tulipewa Waka ya kwanza tulipewa Waka ya kwanza tulika amaliza Mwaka ya bili tuka mamoja Tati sasa mwaka ya tatu Nebajo chuko pa mojo, y sasa mwaka na miaka Nebajo chuko pa mojo, y sasa mwaka na miaka Nebajo chuko pa mojo Ia, mama, ii, sopino Ia, mama, ii, sopino Ia, mama, ii, sopino Nathiyo galo chagino, inyaga pisto maro Nathiyo galo chagino, inyaga pisto maro Nathiyo galo chagino, inyaga pisto maro Nathiyo galo chagino, inyaga kola tomaro Nathiyo galo chagino, inyaga kola tomaro Atulia mamamu, atulia sopina Atulia mamamu, atulia sopina Atulia mamamu, atulia nyahero Oh, maeduna lengolamu Uwodo siri maeduna lengolamu Paruato romo puro longi tuezo Mayom, 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 mayom Uwodo siri maeduna 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 Aulia mamamu, atulia sopina Uwodo siri maeduna ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!